Bueno y ahora vamos con nuestro segmento Yo Denuncio y le presentamos la problemática que afecta a decenas de familias que a Elena Varillas pues están siendo afectados por la irregularidad del suministro de agua potable en el lugar. Esta vez en nuestro segmento Yo Denuncio hemos viajado hasta la zona 1 de Santa Elena Varillas en donde los vecinos están cansados debido a que indican que tienen más de 6 meses, que el servicio del agua potable es irregular. Se han quedado semanas sin poder recibir una gota de ello. Por eso tenemos acá que nos comente usted cuál es el problema en sí que ustedes tienen y desde cuándo. Desde el mes de enero no tenemos agua, es irregular y no agarramos mucha agua y como ustedes se pueden dar cuenta está encendido el chorro y no hay agua porque no la echan. Usted nos estaba comentando que desde la semana pasada no cae agua y solamente tienen este botecito para poder sobrevivir. ¿Cuántas personas en esta familia? Ocho. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? ¿Vuelven a utilizar el agua? Pues el agua sucia se reutiliza para el baño, para que se vaya porque ¿qué hacemos? No podemos estar así. Y cuando puede conseguir mi esposo va en el pico para ver a dónde consigue agua. Pero como trabaja no siempre puedes mantenernos agua en la casa. Compramos. Y cuando no tienen dinero usted me estaba diciendo que lo que hacen es que con el agua de la lluvia. Ah, sí, y todo lo más con el agua y mi vieja. Y agarramos agua porque decía, ¡ah, te metí! Así como he hecho un botecito grande. Una vez por semana. Y cuando se les termina lo que le dan, ¿qué hacen? Pues nosotros la guardamos, la que nos cae. No lavamos así con la que nos cae. Porque cuando cae logramos lavar un poquito. Ya con la que nos cae la guardamos porque si no, nos quedamos sin agua. Y si no, vamos a lavar ahí abajo. Al consultar a las autoridades indicaron que el problema se deriva del desprendimiento de la tubería de uno de los pozos más profundos que posee el municipio, pero que los trabajos continúan. Para mitigar la situación, pues nosotros hemos activado un pozo que está todavía en proceso de construcción. No está terminado al 100%, pero se ha activado. Al inicio se activó, como no teníamos energía trifácil, se activó con generadores a diésel. Ahora, hace una semana, pues ya se instaló la energía eléctrica, la trifásica. Ya está funcionando con energía eléctrica. Y también abastecemos a Santelena Varías con agua de un pozo que se nos arruinó precisamente y de un nacimiento. La próxima semana la empresa que trabaja en el lugar dará un dictamen si es rescatable la tubería. De lo contrario, se estará iniciando el proceso para la perforación de un nuevo pozo. En tanto, los vecinos continuarán con el problema de la falta de agua. Y recuerde, si usted tiene algún tipo de denuncia que realizar, con toda confianza nos puede escribir a nuestro WhatsApp. Y nosotros estaremos llegando. Con imágenes de Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. ¡Suscríbete al canal!